Vale chavales, estamos en un nuevo video y hoy os traigo la nueva review de un servidor de la versión 1.15.1 Y antes de empezar con la review, quiero que os suscribáis para llegar a esos mil suscriptores antes de que empiece el nuevo año Si, difícil, pero la verdad es que no es imposible, ya que más del 60% de las personas no están suscritas Una vez dicho esto, ahora si, empezamos la review Ponemos barra warp y vemos todos los warp que hay Tenemos el nether, recursos, el end, survival También tenemos mina pvp, la tienda, protecciones, crates, que crates es con las llaves que te dan del barra bote La vas a crates y las puedes canjear ahí Y tutorial, que es esto que tenemos aquí enfrente Básicamente pues te dicen todos los warp que hay Y también dice que puedes, bueno las reglas, como no Y también te dicen que puedes fusionar una pechera con unas elitras Para tener pues la protección de la pechera A la vez que tienes unas elitras También tenemos ascensores o elevadores, como lo queráis llamar Que se craftean de esta forma, con cualquier lana y una perla de ender en medio Empezáis pues con este kit muy básico No sé por qué tengo esto repetido Y una protección, no sé de cuánto es Pero bueno, vamos a poner warp, tienda Y vamos a ir a la tienda Que hay una gran variedad de objetos Como podéis ver tenemos de minerales, bloques, objetos varios Cosas de abejas Y pues por aquí cofres de ender, mesa crafteos Mesa crafteos digo yo Mesa de encantamientos Perla de ender Y como veis si apuntáis al cofre Os sale Lo que cuesta Comprar ese objeto Y venderlo Una vez estado en la tienda Por aquí tenemos por la zona de traedores Para traeder con jugadores de forma segura Vamos a entrar porque no lo he visto aún Traed en 4 ¿Qué es esto? No sé lo que es la verdad Pero Para traeder con jugadores de forma segura No mucho más se va a decir ¿Qué coño? O nos ponemos las botas de diamante No sé por qué había unas botas de diamante ahí Y por aquí pues tenemos Las protecciones Que no sé por qué no dice cuánto es Pero bueno ya se sabe que la más tocha pues es esta Que es la que más cuesta La primera esta Luego esta Y luego esta Luego ¿Qué más tenemos por aquí? Por la zona de encantamientos Pues para encantar Tus cosas Y ya poco más así que enseñar Luego podemos ir a guard Mina Mina pvp Vamos a entrar Porque no he entrado aún Y vamos a ver Que hay Mina pvp Y si vamos What the fuck Por aquí Pues hay una mina Enorme Que podéis encontrar de todo Espero que no venga ningún jugador Y me mate De todo Bueno Creo que diamante pues no vais a encontrar Pero bueno La verdad es que hay mucho lag Lo digo Ya para que lo sepáis Se nota bastante lag Y vamos a ir a guard Tutorial Y ya estaría pues Subviniendo la review del servidor Ah no 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 chavales No No acaba la review Esto es la review del survival Si vamos Aquí que es donde reaparecemos Cuando entramos al servidor Tenemos Modalidades Tenemos Bueno aquí tenemos El twitter Y la tienda Oficial Que luego la pondrán Tenemos Wild Team Que será Wild Battle Team El survival Que es donde estábamos Prison OP Factions Esto no sé que es Wild UHC Y próximamente Pues se añadirán más Y bueno La verdad es que el servidor Está bastante bien Como veis No hay prácticamente lag Solo ha habido lag En una parte Y era En la mina Ya que hay tanto Mineral por ahí Y tantos objetos Que produce lag Pero bueno Por aquí creo Que voy a dejar La review La descripción En la descripción Tenéis La IP Y todo lo que tenéis Que saber del servidor Y ahora sí Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós